El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la mesa de expertas Rabia, Ruido y Responsabilidad, en el marco del XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género titulado GRRR, Género, Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad. En esta ocasión nos acompaña el Centro de Ángel, Laurence Lafontaine Stokes de la Universidad de Michigan, Iliana Diegues de la Guajimalpa, Reánzares Lozano de La Pola del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, David Gutiérrez de la ENES Morelia y Marisa Velaustegui-Goitia, directora del CIEJ, quien moderará este evento. Tiene la palabra Marisa Velaustegui-Goitia. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantada con esta mesa que conjuga tres R's muy importantes que son la rabia y el ruido con la responsabilidad, casi oxymoron, ¿no? Porque cómo puede haber rabia y responsabilidad y cómo puede haber ruido y habilidades que encaucen a la responsabilidad y eso nos lo van a responder estas suculentas invitadas que tenemos en esta mesa. Estoy muy, muy agradecida con Rian, con Larry, con Iliana, con David por haber accedido a pensar en estas R's y en este R y en la forma de la rabia que para cada uno de ustedes va teniendo lugar en esto, sobre todo desde el 2016, como lo habíamos platicado ya en las pequeñas conversaciones que teníamos con ustedes, pero desde luego abierto a que la tomen por exactamente por donde les venga, ¿no? Que esa es la idea del coloquio que reflexionamos en conjunto. Vamos a iniciar esta segunda mesa de expertas con Larry Lafontaine, un queridísimo amigo de hace muchísimos años. Te veo la barba blanca y no me la creo, Larry. Sí, cherish, ¿no? Me da mucho gusto tenerte aquí. Larry Lafontaine Stokes es profesor de cultura americana, lenguas y literatura romances y estudios de género y la mujer en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, donde enseña desde 2003. Es el actual director del Departamento de American Culture. Recibió su bachillerato en artes de la Universidad de Harvard en 1991 y su maestría y doctorado de la Universidad de Columbia en 1999. Su libro Queer Ricans, Cultures and Sexualities in the Diáspora de 2009. Trata sobre migración y cultura homosexual puertorriqueña. Larry es puertorriqueño. New York Rican. También ha publicado uñas pintadas de azul blue fingernails. 2009. La abolición del pato en 2013. Un breve y transformador relato de la historia queer en 2016. Escenas transjaribeñas. Ensayos sobre teatro, performance y cultura tan prolijo. 2018. Y Translocas. The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance. 2021. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Larry? Nos encanta. Vamos a escucharte primero a ti y después iremos con Liliana, con David y cerraremos con Rian. Muchas gracias, Larry. Tienes el foro. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a la doctora Marisa Velaustegui-Goytia por la introducción, por la presentación y por la invitación. Estoy muy agradecido a la Universidad Nacional Autónoma de México, al CIEG y estoy encantado o encantada de estar participando en este coloquio grrrr y en esta mesa sobre rabia, ruido y responsabilidad. Entonces lo que voy a hacer precisamente es compartir algunos comentarios sobre cómo esos temas de la rabia, el ruido y la responsabilidad se relacionan al libro que acabo de publicar. Para hacer eso voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, pues como mencioné, lo que voy a tratar de hacer hoy es hablar sobre género, rabia, ruido y responsabilidad, pero específicamente en relación a las translocas o al performance transloca y a la política del performance transformista y trans puertorriqueño, que es el tema de un libro que publiqué en el mes de abril de este año con la editorial de la Universidad de Michigan. Entonces, en la portada ya ven una imagen del artista puertorriqueño Freddy Mercado, de cierta manera tal vez invitándonos a pensar qué quieren decir todos estos términos y estas categorías, especialmente cuando desorientamos, cuando usamos una acción estética para interrumpir, para causar desorden, para causar ansiedad o confusión y las posibilidades que eso abre, no solo en relación al género y la sexualidad, sino también en relación a lo humano, a lo animal, a una multiplicidad de experiencias. Género, rabia, ruido y responsabilidad y desde la performance transloca boricua. ¿Qué querría decir esto? Las metas de mi libro fueron documentar y analizar el transformismo puertorriqueño y el performance de transformistas, dragas, travestis y de mujeres trans y cisgénero puertorriqueñas que hacen representaciones artísticas en Puerto Rico y en Estados Unidos desde una perspectiva política, proponiendo que el arte, la performance transloca, no es solo o exclusivamente una forma de diversión o entretenimiento, sino una intervención social que acompaña y transforma al activismo. El libro también es sobre la palabra loca, tal vez esa es la contribución que yo traigo a esta mesa de expertas, la palabra loca como un sinónimo peligroso y posiblemente en algunos casos hasta ofensivo del homosexual afeminado, del joto, de la mujer demente, rabiosa o promiscua, y propongo un neologismo, la palabra transloca, en parte como juego, en parte como provocación teórica, una palabra inventada que junta el prefijo trans, que es tan polisémico, con el substantivo loca, como manera de dislocar lo gay, lo queer y lo trans. En el libro resalto una variedad de temas, desde la belleza, el arte y el entretenimiento, que es normalmente lo que las personas más asocian con la performance drag, la performance transformista, la experiencia de ir a un show de dragas en una discoteca o en un cabaret, pero también acompaño y hago un contrapunto en relación a la violencia, la muerte y los asesinatos, porque la realidad es que la experiencia de las personas trans, de las personas de género no conforme, de las personas queer, es una profundamente marcada por la violencia, por la necropolítica y por la transpolítica. La pobreza también es una experiencia que marca la experiencia queer y trans puertorriqueña de las translocas que analizo y cómo se combate, negocia o supera a través del humor y el activismo. Entonces es muy interesante que la mesa anterior era precisamente sobre el humor como una estrategia de resistencia y de transformación social. Propongo y creo que estamos de acuerdo que el transformismo puede ser algo que choca, desorienta y que nos hace repensarlo todo y eso puede ser un gesto profundamente crítico, político y activista. El transformismo, al menos en el caso puertorriqueño que yo analizo, a veces puede ser un espacio antirracista que funciona para combatir el prejuicio antinegro en Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos. Me interesa la relación del transformismo, la música y la diáspora, el cuerpo trans como obra de arte, el arte del doblaje o fonomímica, la afirmación trans por los derechos civiles, el transformismo y el performance trans como espacios de ruptura y resistencia, el feminismo, el activismo queer o queer y la teoría queer como intervención política. Y hoy no voy a hablar sobre todos estos temas porque no tengo tiempo, pero en el libro esa es una de las cosas que hago. El libro es sobre gente, es sobre activistas y sobre artistas, pero el libro también es sobre las palabras y creo que el potencial radical de las palabras es crucial para esta investigación y para la intervención que a mí me interesa. translocas es sobre la política y la potencia queer y trans de las palabras, del lenguaje y de los individuos y una provocación tal vez sería qué pasa si leemos el diccionario de la lengua española de la Real Academia con rabia, ruido y responsabilidad. De cierta manera beneficiándonos de toda esa multiplicidad de significados que aparecen para la palabra loca. En mi caso, por supuesto, empecé con ese interés de la acepción femenina de efectiva coloquial número 10 de hombre homosexual afeminado, pero no puedo separar esa tensión de ese uso estigmatizado de la palabra loca de el uso número 11, ese eufemismo coloquial en una variedad de países, incluyendo México, de mujer que mantiene relaciones sentimentales con varios hombres, pero ninguna estable, o de prostituta. El marco teórico que me permite hablar críticamente de las locas tiene que ver ya con casi 50 años en Latinoamérica de reflexionar críticamente sobre este término y la diferencia entre lo que es una loca, lo que es un gay, lo que es un homosexual, lo que es una persona trans. Me beneficio de las intervenciones tempranas del argentino Néstor Perlonger, por ejemplo, de su ensayo El sexo de las locas y de la rabia y el ruido del escándalo y la violencia que la loca genera, causa o recibe, por ejemplo, en un contexto como Argentina bajo dictadura en los años 70 y 80. También me interesa la manera en que artistas chilenos como Pedro Lemebel y las yeguas del apocalipsis usan la rabia de la exclusión y la responsabilidad del marica para hacer una intervención, ya sea a la dictadura de Pinochet o a ese periodo de transición sumamente conservador, la democracia de los años 90 que insistía en marginalizar algunas personas. Me interesa la manera en que Reinaldo Arenas también aprovecha esa rabia y ese ruido, por ejemplo, en el capítulo de su autobiografía Antes que anochezca, el capítulo titulado Las cuatro categorías de las locas, que precisamente habla sobre cómo algunas locas son profundamente radicales y hacen intervenciones que desestabilizan, pero hay otras locas profundamente integradas al sistema. En el caso que él analiza, las locas que participan en la revolución cubana y no con un buen sentido, sino con el sentido de mantener la opresión de otras personas. Mi trabajo se dialoga, se beneficia de las investigaciones que investigadores e investigadoras tales como Marcia Ochoa, Rosa King y Carlos Ulises de Sena han hecho sobre la circulación de la locura, la localización que Ochoa analiza, en su caso entre las mujeres trans en Caracas, Venezuela. Rosa Monquín, que propone una visión cari-global del Caribe para obligarnos a la ruptura del monolingüismo y obligarnos a reconocer la multiplicidad lingüística del Caribe. Y en el caso de De Sena, esa experiencia diaspórica transnacional dominicana que estigmatiza a las locas, pero también las recupera en un contexto en el que no hay homosexualidad sin la centralidad de la loca. Me interesa y me beneficio de personas como Benz y Fuentes Jauregui que han analizado la representación literaria de la homosexualidad y específicamente del travestismo, pero también del trabajo de estudios culturales de la chilena Nelly Richard, por ejemplo, en su libro fundamental Masculino-Femenino, donde analiza precisamente a las yeguas del apocalipsis. Mientras terminaba mi libro, explotó, por así decir, el pensamiento travesti y trans en Latinoamérica. Entonces, he hecho lo posible por tratar de integrar y reconocer las importantes contribuciones de personas como Marlene Guayar y otras en Argentina, en Chile, en México, que están tratando de pensar desde el sur global, desde Latinoamérica, en español, en relación a los trans. Y por supuesto, mi libro es y no es sobre los trans y los transgénero, porque mi libro también es sobre lo translocal, lo transnacional, lo travesti y transformista desde una perspectiva que entra y sale de lo que pensamos como trans. En Puerto Rico hay una historia de análisis académico sobre la ruptura, el ruido y la rabia trans. Si pensamos en el trabajo de Javier Laureano o de Víctor Federico Torres, Javier Laureano, en su libro San Juan Gay, donde hace un mapa de 50, 60 años de representación travesti y transformista. Víctor Federico Torres, que hace una biografía muy específica de una figura de los años 40, 50 y 60, Johnny Rodríguez, como un ejemplo que había sido abandonado o no reconocido. Reconocer la intervención, la rabia y el ruido trans puertorriqueño tiene que ver con reconocer a figuras pioneras como Silvia Rivera y Cristina Hayworth, que participaron en 1969 en la revuelta de Stonewall en la ciudad de Nueva York. La responsabilidad social que ellas demostraron al retar a la policía, al retar al gobierno, al ir a la cárcel, al organizar desfiles en Nueva York y en Puerto Rico. También tiene que ver con mi responsabilidad como investigador que tiene acceso, privilegio y la capacidad de documentar, de publicitar, de ejercer un ejercicio pedagógico para educar, de escribir crítica y analíticamente sobre el legado, la intervención y el pensamiento de personas como Silvia Rivera, una puertorriqueña venezolana, a quienes estamos reconociendo ahora como una pensadora trans, no simplemente como una activista o como una mujer que estuvo en Stonewall, sino como una persona que desarrollaba un pensamiento feminista, queer y trans. Como parte de este proceso, los artistas sobre los que escribo me invitaron a participar y entonces me posicionan a mí no sólo como investigador o investigadora, sino también como participante explícitamente a través del personaje de Lola von Miramar, invitando o exigiendo que no sólo sea un ejercicio mental, sino un ejercicio físico y vivencial. No sólo el de crear videos como cómo cocinar con transformistas, sino también la experiencia de salir a la calle y temer ser víctima de cualquier tipo de violencia. En mi libro comienzo hablando sobre la euforía de una figura como Nina Flowers y la ruptura, la manera en que su inglés marcado por el español, sus limitaciones lingüísticas, su androginia quebró el espacio de la primera temporada de RuPaul's Drag Race en el 2009. Pero ella logra, ella logra ser la casi ganadora, logra que otros concursantes empiecen a usar la palabra loca, logra usar la televisión comercial como un espacio de ruptura, aunque se mantiene, ¿verdad? En un tipo de entretenimiento. Me chocó de sobremanera como a la misma vez que Nina Flowers en el 2009 estaba emergiendo en el campo de los medios transnacionales. En Puerto Rico también se vio un brutal asesinato del joven Jorge Steven López Mercado. Entonces, a la misma vez que estamos celebrando la visibilidad, reconocemos la intensificación de la violencia y una violencia brutal, una violencia inaceptable, pero que también genera activismo. Entonces, el activismo en Puerto Rico en relación al asesinato de Jorge Steven López Mercado fue histórico. En el momento de terminar mi libro, se dio otro asesinato, en este caso de Kevin Fred, un joven trapero gay. Entonces, trato de reconocer la riqueza de su trabajo videográfico y de sus canciones y de su posición como un artista que se posicionaba abiertamente como gay, que hacía precisamente rabia y ruido para causar una ruptura en el mundo del reggaetón. Y las R dominan esta presentación. Como les mencioné, otra parte de este proyecto tiene que ver con la pobreza. Y en este caso me interesa o me interesaba analizar el trabajo de una afro puertorriqueña cisgénero en San Francisco llamada Erika López, que usa el performance no siendo una actriz profesional, precisamente para hablar sobre el estigma que existe en contra de las personas negras y en contra de las personas pobres o que requieren asistencia social. Entonces propongo a Erika López como una persona que canaliza la rabia y frustración generada por el racismo y el estigma contra la pobreza, el ruido de la cuerpa sobre el escenario, que a veces simplemente empieza a llorar porque las emociones son tan intensas que ella le interrumpe el evento artístico y la responsabilidad de la artista y de nosotros como espectadores, lectores y copartícipes de esta experiencia estético-teatral o performativa. En ese capítulo también menciono o comparo la experiencia de la artista trans puertorriqueña Holly Woodlawn en los años 70. Por ejemplo, su participación en una película de Andy Warhol titulada Trash, en la que hay un discurso antirracista. Me interesa la continuidad de este estigma, por ejemplo, en la quinta temporada de RuPaul's Drag Race, la participación de la puertorriqueña trans Mónica Beverly Hills, que fue la primera persona que habló abiertamente en el 2014 en ese programa sobre su experiencia vital. Fue la primera que confesó o compartió que era una mujer trans y ha usado la plataforma de la visibilidad de RuPaul's Drag Race para hablar sobre la exclusión trans. También me interesa la manera en que Silvia Rivera y Marsha P. Johnson crearon el grupo Star o Estrella, precisamente para tratar de darle albergue y visibilidad política a los jóvenes trans que vivían en la calle. En mi libro menciono artistas como Freddy Mercado que usan las artes plásticas para hacer un comentario anticolonial. Por ejemplo, en este caso, transformándose en un águila hermafrodita andrógina humana, no humana, monstruosa, con una corona de juguetes de soldados de plástico. Me interesa cómo Javier Cardona usa el performance para cuestionar y retar el racismo en Puerto Rico, para hacer ruido y para expresar esa rabia algunas veces a través del transformismo, como en su performance You Don't Look Like, donde aparecen fotos del fotógrafo mexicano puertorriqueño Miguel Villafañe, la responsabilidad de criticar y retar el racismo antinegro. Y por último, me interesa la manera en que una artista trans, Bárbara Herr, Bárbara Hernández, usa el espacio teatral precisamente para hablar no solo sobre su vida, sino sobre la necesidad de la transformación social, del reconocimiento de la experiencia trans puertorriqueña, y cómo ella, como mujer de más de 60 años, estaba a punto de someterse a una operación de confirmación de género, y nos cuenta toda esa historia y todos esos peligros. Pues ha sido un gusto conversar con ustedes y estoy deseosa de sus preguntas y de sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Larry, por este archivo de este libro maravilloso, Translocas, la política del performance transformista y trans puertorriqueño, y acabas con la idea de transmission, ¿no? La misión, tener como misión, como un modo de hacer, hay una misión teórica, y hay una misión performática, y hay una misión pedagógica también en el aula, que nos interesa mucho, cómo llevas todo esto. Mucho de lo que estamos haciendo aquí con estas tres A's, con el arte, con las prácticas artísticas, académicas y activistas, es también poner como un microscopio de lo que están haciendo las chicas ahora y entender cómo entra también la misión, la transmisión pedagógica y cómo nosotros, tú sitúas la R de responsabilidad en nosotros, en los investigadores, ¿no? Se puede también colocar en los propios performistas o los propios artistas o los propios, pero tú la, me interesa mucho que la hayas colocado en la R de responsabilidad como en la academia, ¿no? La decías en los investigadores, ya lo veremos en el momento de preguntas, nada más quería, te daremos tiempo a que nos respondas esto. Una cosa más es que me encanta que tú, la portada de tu libro es como un llamado, como un hey, como un hey, el de Althusser, pa, y voltea, ¿no? Voltea, voltea, pero es un, ¿te acuerdas de ese texto de los aparatos ideológicos de estado, el heyling, el llamado, ¿no? Entonces, sí hay una pedagogía, hay un llamado aquí. ¿A qué sientes que estás llamado, Larry? ¿A qué estás llamado? ¿En qué tipo de pedagogía nos lo has dicho divinamente? Pero vamos a querer que lo concentres todavía un poquito más. Me encantó, muchas gracias, Larry. Y qué, 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 qué uso del grrrr, las R, la ruptura, la R de ruptura. Fantástico. Irreíble. Fantástico, Larry, fantástico. Muchas gracias. Vamos ahora, y también gracias por el uso espectacular del tiempo, ¿no? Eso es también muy, muy agradable. Vamos entonces ahora con Ileana. Ileana, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotres. Entonces, Ileana escribe en torno a prácticas artísticas y estéticas, cuerpos, violencias, teatralidades y performatividades. Es autora de varios textos sobre estos temas, entre ellos, cuerpos sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor. Es profesora investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Coajimalpa, de la Ciudad de México, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, Ileana. Te dejamos el fondo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Y me encanta estar con este grupo de colegas a los que tanto admiro y aprecio, quiero, ¿no? Entonces, es un lujo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Yo he titulado mi breve participación, experiencias situadas, rabias encarnadas, y me gustaría entrar con un fragmento de un poema de Obre de Lor, que es parte de su poema, ¿Quién dijo que era fácil? Y leo tres líneas nada más. Tiene tantas raíces del árbol de la rabia, que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Bueno, ese es el fragmento. Quizás sea un lugar común insistir en que las prácticas feministas están situadas, como dije en el título. Quizás no lo es, si necesitamos o necesitamos desuniversalizar las causas y enfatizar más que nada las disidencias. Pienso que nuestra rabia con nuestro cuerpo está situada, la rabia es también personal, inevitablemente social y colectiva. Cada una carga su rabia, la rumia y la suelta. La rabia como la ira es un recurso mítico y ancestralmente femenino. Pienso en la ira de las erigmias, en su fe de justicia contra un hombre que asesinó a una mujer. Pienso en la ira de Demeter buscando a su hija desaparecida, raptada por los poderes del islamundo. Esa rabia arcaica sigue encarnándose en todas las mujeres desde cualquier parte del mundo. En México todas sabemos que se ha expandido la expresión, la digna rabia. Que viene, esa expresión viene de donde vienen las ideas más revulsivas, que pienso que siempre es del campo de la vida, más que de la academia. Como lo sabe y lo propone la convocatoria de este encuentro respecto a su problemática central, cito un fragmento que nos envió Maritza justamente y que me parece importantísimo retomar. Los feminismos están presentes ahora más que nunca en el espacio público. Es urgente analizar su energía furiosa en la calle, su rabia y algarabía y sus consonancias y disonancias en la cabeza. Terminala así. Así hoy es el espacio público, indudablemente, el que soporta nuestras olas de entraviadas. Porque la ira puesta en acción viene de colectividades que han alzado su voz para luchar por el derecho a la vida divina. Fueron las comunidades zapatistas quienes colocaron en México el enunciado público de la Divina Rabia. Quiero recordar que el 15 de noviembre del 2014, justamente, bueno, en el caracol de Uventí, justamente al terminal, el acto con los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el 26, la madrugada del 26 al 27 de septiembre del 2014, el subcomandante e insurgente Moisés dijo, Han sido ustedes los familiares y compañeros de los estudiantes muertos y desaparecidos quienes han conseguido con la fuerza de su dolor y de ese dolor convertido en rabia digna y noble que muchas y muchos en México y en el mundo despierten y pregunten cuestiones. Termina la cita. He insistido mucho en el poder transformador del dolor y en ello existen, sobre todo, varios textos de Didi Huberman que se han dedicado a explorar los lazos entre pérdida, lamento y acción. Y, bueno, sobre todo cito algo que retoma Didi Huberman de Pierre Cédida cuando dice, definitivamente, el duelo pone al mundo en movimiento, ¿no? Y que es una frase que he inspirado a varios estudiosos y estudiosas. Desde la experiencia del conflicto en Colombia, quiero recordar cuando Elsa Blair, la socióloga colombiana, planteó el inmenso potencial político del dolor y la necesidad de recurrir a narrativas de la memoria como una vía para lo que ella proponía, poner el dolor en la escena pública. Mucho antes de que la academia hiciera de ella un tópico de reflexión, las madres y especialmente las mujeres en distintas partes del mundo hicieron del lamento y del dolor de la pérdida por la pérdida, una estrategia de lista y de reclamos en los espacios públicos. Del dolor a la cólera es la potente reflexión, denunciación de Nicole Lodó cuando propone la transformación del dolor en cólera negra en actos iracundos y rebeldes protagonizados por figuras míticas, teatrales y sociales desde la antigua Grecia incluso. El poder político de las madres y la transformación del dolor en reclamos fue nombrado por ella, Lodó, como memoria cólera, como menis. Ese furor irrefrenable lo podríamos reconocer en Démeter, en su cólera de erigna, cuando abandonó el Olimpo en protesta por el rato de la desaparición de su hija Persephone. De la pérdida convertida en ira hablarán también las erignias, las diosas de la ira, antes de ser estratégicamente convertidas en Benévolas e Euménides, del dolor y la insurrección. Siguen hablando las figuras, otras figuras, entre ellas antígonas. Judith Butler articula insurrección y duelo en lo que llama los dos actos de antígonas. Son los específicos, el encierro del polinice y el desafío verbal y público a creoncia al afirmar el hecho. Doble acto que se une dolor y grito, un cólera e insubordinación. En México, la digna rabia ha sido tomada por una sociedad que la sube también como suya y que la encarna, especialmente que encarna esa transformación del sufrimiento del cólera. Por ello, y estoy citando, por ello, desde el dolor, pero también desde el amor, la rabia digna y la resistencia con que hemos tenido que luchar por la verdad y la justicia, es que no descansaremos hasta encontrarlo. He citado a Laura Orozco, que es integrante del colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán y que es también integrante de una familia en Michoacán que ha sido forzosamente desplazada y que ha perdido a todos los integrantes hombres de sus familias. Cuatro. En sus reflexiones sobre los justos de la ira, Otre Lord manifiesta que la ira ha sido necesaria, que de la ira ha sido necesario aprender para transitar del silencio y el miedo a la acción. Y expone la dificultad para escucharnos cuando se trata de mujeres que defienden distintas causas. Siento mucho en estos ejemplos reflexionados por Lourdes, porque necesitamos concientizar los modos en que se discepcionan los escenarios de lucha feminista, del mismo modo en que fueron fragmentadas las opresiones y porque es importante incluir las circunstancias situadas en que suceden las distintas luchas y la importancia de escuchar a quienes por estas mismas circunstancias están silenciadas. Indudablemente, tenemos que manifestarnos contra los gobiernos neoliberales y capitalistas, en cuyas estructuras y con cuyos fondos además realizamos mayormente nuestros trabajos y deseamos repontar sus fines. Pero también es urgente manifestarnos críticamente contra los socialismos de Estado y los patriarcalos de izquierda que declaran las políticas feministas como prácticas de Estado, mientras condenan a las mujeres a las más inimaginables formas de violencia. No todas las mujeres pueden estar en las calles exigiendo sus derechos y el cambio de las condiciones de vida, porque al salir a las calles y tomarlas pacíficamente, muchas mujeres han sido encarceladas. Ahora mismo hay en Cuba decenas de mujeres detenidas en cárceles o lo han estado, o incluso lo han estado, sin procedimientos jurídicos durante meses por el único hecho de protestar público y pacíficamente, o no pueden salir de sus casas donde son vigiladas o son continuamente amenazadas y violentadas corporalmente por las fuerzas del mismo Estado que dice defenderlas. Sabemos por experiencias concretas situadas que el socialismo, que el Estado socialista es patriarcal y paternalista, que no tolera formas de vida y trabajo independientes, que no tolera el cuestionamiento, y dicho menos, a las mujeres interpelando al poder, particularmente cuando son mujeres negras o afrodescendientes, mayormente pobres y marginadas, posicionadas también ante estas políticas heteronormativas sostenidas por una matriz de dominación. Este concepto que acabo de enunciar, matriz de dominación, ha sido propuesto por Patricia Gil Pauling, y ha sido retomado en Latinoamérica por Osiriel, y hace referencia a la organización total del poder en una sociedad, y me interesa conectarlo a las prácticas concentracionistas y totalitaristas. Todas las formas de violencia amenazan la vida y con ello cualquier práctica social, intelectual, artística, política. De todas las formas de violencia, la que es elegida como violencia de Estado es probablemente la más perversa, porque implica la legitimación de la fuerza y de todo el aparato legal y estatal en función de la represión y la muerte de las personas que están bajo su control y que en principio deberían ser resguardadas o protegidas. El Estado que decide qué cuerpos importan y que propicia, legitima o tolera el uso de la violencia contra los cuerpos de las mujeres, que deciden las y los disidentes sexuales o de pensamiento, las y los cuerpos racializados a los que llaman de marginal, es un régimen abiertamente patriarcal. Y quiero citar a propósito de lo que acabo de decir a Rita Sedak. Voy a hacer una cita un poquito extensa. Vas a fijar atentamente el discurso progresista de los representantes del socialismo al Estado para percibir la jerarquía consolidada y equivocadísima de lo que importa más y lo que importa menos, de lo que suponen ese interés general y valor universal y de lo que postergan como minorizado y despreticiado, transformado en particular y secundario, de gentes menos importantes como nosotras, las mujeres. Su reiterado y cíclico fracaso en conducir desde el Estado la tan esperada reorientación de la historia hacia sociedades más benignas muestra a las claras que hay un error fatal en su concepción revolucionaria, por habernos relegado siempre a la posición de no pensantes y por habernos vuelto, por haber vuelto inaudible nuestra voz. Nos damos cuenta entonces de que es de nuestra mano que la historia tendrá de caminar. Termina ahí la cita de Sedak. Si hablamos desde la rabia tenemos que decir entonces basta o no más a todos los consorcios patriarcales que pactan y deciden sobre nuestras vidas. Es imprescindible atender los diversos reclamos y las estrategias de interpelación que buscan desmontar a los poderes como a los mitos de los cristianos y a las narrativas patriarcales que están en el centro de esto que a veces nombramos como tecidas. La despatriarcalización es la más insistente práctica decolonial defendida por distintas activistas, mujeres pensadoras, teóricas, artistas de esta región que se ha renombrado como antiayalas. Las luchas colectivas e individuales que libran las mujeres se activan contra toda índole de mandatos patriarcales. La desobediencia personal no sujeta a un cuerpo ideológico y subrayo esto, no sujeta a un cuerpo ideológico de cada mujer frente al disciplinamiento patriarcal, sea cual sea la cultura, la edad, la clase social o el lugar al que pertenezca, es para María Galindo una práctica de feminismo intuitivo. Nuestra ira no es gratuita y como dice Lorde, está cargada de información y de diversidad. Las rabias apeinan la expresión de muchísimas acumulaciones, de muchísimas humillaciones, de nombres y cuerpos que faltan o que no están donde deberían estar o que están donde no deberían estar. La práctica feminista como la decolonial es una práctica activista, no es una asignatura teórica, o por lo menos no es solo una asignatura teórica, sino como proponía al mes de ser para la decolonialidad, es un ejercicio de sin marronaje intelectual. En nombre de ninguna ideología, ninguna mujer ni ningún ser humano puede ser humillado y si lo toleramos y lo detallamos, debemos saber nuestra cómplice e implicación. ¿O acaso ello es posible porque, como ha dicho María Galindo, existe un pacto patriarcal de silencio sobre la subordinación de las mujeres y el poder otorgado a ciertos patriarcados, también por mujeres, desde diversas partes del mundo? El feminismo decolonial, como explica Ossipuriel, ha hecho una apuesta que desestructura el supuesto sujeto del feminismo hegemónico institucionalizado, asumiendo la práctica política como un conjunto de problemáticas de género, raza, sexualidad, clase, citando las diversas formas de opresión y descontando los imperativos ideológicos utilizados para crear mundos de obediencia debida. De obediencia debida, como insisto, grada su lombra, donde hay opresión, hay resistencia, pero como siempre es importante atender quién puede hablar, quién no puede hablar, y encima de todo, sobre qué nosotros podemos hablar o decidimos callar. Repetidamente me pregunto cómo abordar el sentido de una práctica que de antemano esté establecida hacia zonas de corrección ideológica. Más de una vez, al compartir información sobre lo que viven muchísimas mujeres en Cuba y conversar con mujeres latinoamericanas, que sí pueden salir a las calles sin ser inmediatamente encarceladas, he tenido como respuesta el silencio o la supuesta disculpa. Me pregunto, ¿qué está por fuera de tanta visibilidad crionista? ¿Qué zonas de lo no dicho está aún entre el accionismo feminista y la violencia patriarcal que nos atraviesa? ¿Son selectivas las agencias feministas que se ponen en función de los afectos ideológicos? ¿Hemos construido una performatividad extraña, seccionada, donde los relatos ideológicos parecen anular los afectos? Quizás sea necesario entender las poéticas de aquellas narrativas que performeamos para entender qué estructuras también podemos estar monetizando. Esa es esta circunstancia que de distintas maneras, digo, y subrayo, de distintas maneras vivo y enuncio que me he interesado dar sentido a la frase inicial, experiencias situadas, labios encarnadas. En tanto son prácticas emplazadas, palabra que tiene algo de empalizada, de barricada, instalada sobre todo fuera de la academia o en los bordes, en los umbrales, proponiendo otras genealogías más situadas en lo que se mueve por fuera de lo académico y hasta las contaminaciones del cuerpo, la clase, la raza, donde nace en eso que también Galindo ha llamado los feminismos bastardos. Pienso que es importante seguir influyendo en la proliferación de que simologías incluyan lo personal y lo subjetivo. Como parte del discurso académico, pues hablamos desde un tiempo y un lugar específico, desde una historia y realidad específica. Sabemos que no hay discursos negros, como insiste Grava Filomba. Intento comunicar mis rabios y no precisamente hablar sobre ellas. He acumulado mucha ira ante tanto silencio cómplice. No puedo jugar los roles de corrección que se sostienen cuando se disibilizan, se disibilizan las prácticas antitopecalistas, pero se silencian las prácticas opresivas, violatorias, patriarcales y mexicas de los llamados socialismos de Estado. Como nos han recordado otras de otros, la rabia puede ser un carburante para el pensamiento y la acción. La rabia y la ira nos enseñan cómo accionar y luchar también con palabras. Si tienen rabia, lucen con palabras. Aconseja el sabio Isamán Yanomami, que ha visto en agua. Hay una agencia en esa ira, en la performatividad de la rabia, de la divina rabia, que ha movilizado a pueblos indígenas y a miles de mujeres, y diría también hombres, en cualquier parte del médico. Y que, como bien dice Marta Lama, esa rabia no es que viene general, sino que es un inevitable síntoma de algo muy grave que está ocurriendo hace muchísimo tiempo y que sigue sucediendo en nuestros territorios. Ojalá un día podamos decir que no tenemos motivos para estar encabiadas, pero mientras exista, necesitamos que esa rabia nos siga alimentando, que nos pueda contagiar de nuevas formas de resistencia con las que imaginar la vida más allá de la supervivencia, pero también, más allá de la cojeción. Esto era lo que quería compartir. Creo que he usado menos tiempo que he intentado. Gracias a los dos. Larry nos dio dos minutos y tú nos diste tres. Muchísimas gracias, Ileana, con un texto tan profundo y tan complejo. Me parece interesantísimo la forma en cómo estás dibujando e interpretando, maniobrando el activismo, ¿no? Como diciendo no es una asignatura, pero sí es una asignatura pendiente para la academia. O sea, en lo que estamos haciendo nosotros aquí es qué tipo de academia tenemos que empujar, tenemos que torcer o tenemos que posibilitar para que este tipo de activismo sea, resonante, sabemos que no puede estar al centro de las aulas, pero puede entrar por la ventana, puedes abrir la puerta y estar ahí, y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Qué clase de asignatura es para el activismo? Este, para la academia, este tipo de activismo, esta rabia y esta ira que tú dices, cosa que es interesante, ¿no? Tú dices que se lucha con palabras y lo que se suele saber de la furia, de la ira, de la rabia es que es arrebatadora de las palabras, que cuando faltan las palabras es cuando se... Y se supone que al poner las palabras, la ira se convierte en algo parecido a una, pues no sé, a una lucha articulada y a una capacidad de crear alianzas, y la rabia surge cuando se han distorsionado estas alianzas. Pero mencionabas tú también el texto de Marta Lamas, que se los pasé, por cierto, a los mediadores para que vieran este último trabajo de dolor y política, que tiene toda esta forma tan de arcoiris, ¿no? De repasar lo que significa la rabia, pero tú la pones como que enseña. Y aquí, la pregunta, la escuela de la rabia de Cristina Rivera Garza, no sé si se lo pudiste ver, ¿no? Creo que tú nos estás hablando de una particular escuela de la rabia, que pasa por la acumulación de, pues sí, de ofensas y de heridas, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con esta intención potente de despatriarcalizar, ¿no? Y bueno, que nos digas después un poquito más sobre esta escuela de la rabia y qué clase de asignatura es para el activismo, para la academia, un activismo como el que estás planteando. Muchas gracias. Me atreví a comentar un poco más largo porque como están dejándonos minutos, Larry y tú se nos acumulan, entonces puedo pensar un poquito más en voz alta, cosa que me gusta mucho también la idea del emplazamiento, ¿no? ¿Qué clase de emplazamiento da a la sociedad y a las instituciones estatales estas manifestaciones, esta acumulación de rabia, ¿no? ¿A qué da cita? Y sí da cita a la academia y sí da cita a las prácticas artísticas, un activismo como este, ¿no? Que es emplazar, ¿no? Emplazar es dar cita. Y otra vez, perdón, pero lo que nos interesa mucho en este coloquio es las pedagogías también porque queremos nutrirnos de cómo enseñar esto, cómo llevar esto al aula. Muchas gracias, Ileana. Gracias a ti, doctor. Sí, qué increíble, qué maravilla. A ver, David, David Gutiérrez Castañeda. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Maestro, doctor en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, de la nuestra, de acá, de la UNAM, con énfasis en estudios de performance, género, arte y política en América Latina y museología contemporánea. Actualmente es profesor ordinario, suena muy mal, o sea, un profesor ordinario. Eres un profesor extraordinario de carrera C, de tiempo completo en la licenciatura en Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad de Morelia, la ENES, la que tenemos en Morelia. Implementa, o sea, imparte el Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, CEPA Vivas, y el Programa de Residencias Artísticas de la ENES, ahí en Morelia. Seminario abierto a procesos de experimentación performativa, artes procesuales, materialidades vivas y discusiones acerca del género. Ha sido ganador del Premio Nacional de Crítica de Arte del Ministerio de Cultura de Colombia en 2010. Entre sus investigaciones se encuentran de los géneros a los cuidados, prácticas pedagógicas para reflexionar sobre las intimidades en contextos públicos institucionales, y avivar el horizonte ambiental común, encuentros pedagógicos entre artes y ecología política. Así que ya veo que tú también llevas la pedagogía en el DNA, cosa que me encanta. Buenísimo, David. Muchas gracias. Es tuyo el poro. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todes, todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, acompañándome de Ileana, de Ria, de Marisa, Lawrence. Ileana, que es casi mi mentora, y me da mucho entusiasmo estar aquí compartiendo con ella y resonando después de sus palabras. Yo quisiera orientarme un poco más hacia el ruido, luego entender de una forma extraña, vigorosa y tal vez necesariamente nutritiva, los ruidos que afectan y los ruidos que molestan, los ruidos que pareciesen que no están haciendo nada sano, pero en últimas son declaraciones necesarias y que son a su vez artefactos de sentido que producen y generan las vibraciones de nuestros propios cuerpos. Quisiera entrarle hoy y acompañarme de ustedes en una reflexión somática. Me interesa hablar de la ecosomática y me interesa reconocer que afecto no necesariamente implica los legados somáticos y que la somática necesita también ser pensada desde la perspectiva de los estudios de género y que debemos integrarla, descolonizarla, reactivarla y permitirle sonar. Voy a intervenir con varias sonoridades porque me interesa estar acompañándome de otras producciones que están produciendo ruido y que están afectando el territorio vibratorio de duelos y de dolores que nos acompañan tanto en México como en Colombia. ¡Gracias por ver el video! Lo que acabamos de escuchar hubiese parecido ruido, pero la cita y la referencia que aparece en la parte de abajo lo contextualiza y lo ubica en un territorio semántico y semiótico. El ruido es un intruso o toda sonoridad es una intrusa. Toda sonoridad llega, toda sonoridad afecta al cuerpo, toda sonoridad implica una relación entre aquel que se permite escuchar y aquello que invade su espacio de escucha. Para Ana Lidia Domínguez, el ruido es una percepción, una energía, una vibración sonora que traspasa los límites de la intimidad y que traspasa los límites de lo tolerado. Ella lo llama un sentimiento displacentero. El ruido a veces, a mi modo de ver, es extremadamente necesario. El trabajo de Ana Lidia se concentra en pensar que en el contexto de la convivencia urbana los ruidos producen molestias y producen afectos reactivos en la convivencia. Yo quiero girar un poco y tratar otros ruidos, que son los ruidos aquellos que aparecen en los movimientos políticos, que aparecen en la ecología política y que aparecen en las maneras en que los territorios y las entidades naturales suenan, las hacemos sonar, pensamos con ellas. Si pensamos en esos ruidos, sus rabias no necesariamente suenan a ruido, sino que entran en otro panorama o en otro paisaje sonoro que nos permiten entrar en una relación incluso que puede ser somáticamente cuidadosa. Titán Weekend, mi hermana, trabaja una reflexión interesante entre resonancia y reverberación. Para que haya reverberación, la resonancia tiene que operar en un espacio donde los cuerpos se encuentran. No puede haber resonancia, no puede haber ruido sin que haya cuerpos que se golpeen y que se enfrenten entre sí y que transmiten y que sean el medio, pero también sean el emisor o tal vez sean el cuerpo de rebote de las ondas sonoras y vibratorias que están configurando el espacio o la atmósfera sonora. Cristina Rivera Garza decía que para poder reverberar se necesita atmósfera. Y yo sumaría, se necesita cuerpos. Y esos cuerpos son muchísimo más que humanos. Y aquí aparece un término que es muy interesante en somática, que es el biorritmo. Cuando nuestros cuerpos encuentran una sonoridad a la cual estamos dispuestas a reverberar, estamos encontrando un equilibrio biorrítmico. Pero cuando ponemos nuestros cuerpos como una obstinación, un bloqueo a esa intensidad sonora, lo que sucede es que emerge la experiencia del ruido. Lo que quiero decir es que el ruido es relacional y que la frecuencia de resonancia implica también la manera en que nos disputamos a ser afectados por la energía vibratoria. Lo que quiero decir entonces es que debemos pensar la acústica, el espacio acústico, en términos ecológicos, en términos del medio ambiente resonante en el que nuestros cuerpos, pero también nuestras interacciones con otras entidades vivas, humanas y más que humanas, producen desequilibrios y desorientaciones en los biorritmos. Laura Ríos nos insiste, colega bailarina que lleva años, 30 años trabajando una definición somática, ella insiste en que hay que habilitarnos en hacernos perceptivos de las diferentes tensiones energéticas y vibratorias a las cuales enfrentamos nuestros cuerpos. Su propuesta es ubicar la kinestesia en un espacio de escucha, entender la escucha y operar la escucha como una manera de poder acceder a aquello que el territorio y la vibración entre cuerpos, humanos y más que humanos que están en un territorio, me implican. Y cómo llegan a mí, cómo lo recibo y cómo mi cuerpo, mi organismo, incluso mi estructura muscular y ósea, reacciona ante él. Ese contacto no necesariamente es tranquilo, puede ser bastante conflictivo. Ella nos insiste, Laura, en reconocer una genealogía al trabajo somático. A mí me parece importante, siguiendo lo que propone Sarah Hadmet, que la somática es educación somática y el feminismo es una pedagogía en los sentidos. Valdría la pena analizar y desmontar y reconocer también que muchas de las tradiciones somáticas son tradiciones producidas por mujeres sanando circunstancias de crisis. Aún así, estas mujeres no son del todo coloniales, están situadas y ubicadas en lugares donde están habilitadas para atender el tiempo, atender un espacio y atender una percepción de sus propios cuerpos, que se construye también por diferencias de clase, diferencias de acceso y diferencias de trabajo. ¿Cuáles serían entonces los cuerpos? ¿Cuáles serían entonces las escuchas? ¿Cuáles serían entonces las percepciones de aquellas y aquellos que no tienen habilitados espacios para poder percibir aquello que sus cuerpos reciben? Desmontar y analizar esta pedagogía de los sentidos, a mí me interesa acompañarme de Paulina Oliveiros, que es una de las más importantes feministas del siglo XX, musicóloga, meditadora, ecologista crítica, que proponía el término deep listening. La escucha profunda es una práctica multidimensional creada con la intención de elevar la atención al sonido y al hacer del sonido para conectarse profundamente en sensaciones, sentimientos, recuerdos y sueños. Con Ferromelí, que estábamos escuchando su trabajo de activación ecosomática con respecto a la lluvia, nos damos cuenta que la lluvia no suena en sí misma. La lluvia suena en el ejercicio de golpe, en el ejercicio de instalarse, de caer sobre la teja y todo el tipo de reverberaciones que produce. No hay, entonces, tránsito vibratorio sin resistencia, sin bloqueo, sin lucha, sin respuesta y la producción sonora se hace en el choque físico, kinestésico de los cuerpos resonantes y esto tiene mucho que decirnos de política. Además, me parece muy interesante que para Paulina Oliveiros la meditación sonora no es un asunto de aguardar y respirar al modo gemónico de la educación somática, modo yoga, modo mindfulness, modo de entrenamiento de la pasividad, sino que para ella es una participación activa, donde no existe paisaje sonoro, no me voy a poder concentrar en eso, pero es importante decirlo, sino que para ella somos actantes en el territorio. El territorio sabe que estamos allí, nos percibe, nos resuena y nosotros le resonamos y participamos entonces de una composición compleja, tentacular si se quiere, en términos de las diferentes fuerzas que se enfrentan. Esas fuerzas pueden no estar equilibradas y pueden ser incluso bastante dolorosas. Las flores que propone Paulina Oliveiros, y que hoy voy a estar mostrando muchas flores, tiene que ver con eso, con entender el flujo de esas capacidades vibratorias, sus afectos reactivos y sus afectos motivantes. Para ella, eso se vive en una zonósfera, y la zonósfera es un término que valdría reclamar para el feminismo, valdría reclamar para la ecología política, valdría la pena reclamar para lo que Arturo Escobar llama otro posible que es posible, otro territorio que sea posible. Para ella, la zonósfera es un territorio en el cual reconocemos también cuál es aquello que nos bloqueamos, qué es aquello que no queremos recibir, cuál es el grito que no queremos escuchar, porque hay algo muy importante para Paulina Oliveiros. No querer escuchar es invertir una energía, tener una disposición política en no permitir que aquello que resuena sea entendido por mi córtex y mi capacidad interpretativa. Es bloquear mi capacidad semiótica, es bloquear mi cuerpo vibrátil, como diría Sol y Rolme, a la afectación de aquello que se está gritando. Y muchos y muchos trabajan y viven organizando su existencia en bloquear las afectaciones propias que el feminismo, que la ola, que la manada, que la vindicación, que la ecología política, que el cambio climático, que la violencia de género, que la lucha contra el feminicidio y las vidas dignas para personas diversas, sexodiversas y racializadas, implica para la organización, su propia organización vibratoria. La sonósfera, entonces, puede ser una práctica poética, no tanto artística, sino que también poética, pero también de alguna manera artística, donde se pueden imaginar nuevas formas de escucha, nuevas formas de contacto, nuevas formas de relación y nuevas formas de producción de percepciones. Eso no es solamente sonoro, también es háptico. Lo que están escuchando, voy brevemente, son las aguas termales en el lago de Cuitseo, Michoacán, cerca de Morelia, donde yo trabajo. Estoy trabajando intensamente sobre el lago de Cuitseo. Don Hilario, que lo ven ahí, es un hombre cuidador de las aguas que sufrió un problema vertebral asiático bastante complicado que implicaba una operación bastante costosa, la cual él no podía proveerse como trabajador arriero. Duró casi más de un año sin poder caminar en silla de ruedas vinculado a la ayuda y el cuidado de sus hijos, hombres que no podían tampoco proveerle los cuidados constantes y diarios porque debían a su vez trabajar en las zonas jornaleras. Una médica que se acerca a Don Hilario le dice, no se opere, usted tiene la sanación al lado suyo. ¿Qué es lo que tenía el lado suyo, Don Hilario? Las termales. Lo que hace Don Hilario es sumergirse sistemáticamente, disciplinadamente, en una relación áptica sonora con las termales, donde la temperatura y la composición bioquímica del agua afecta profundamente sus sistemas nerviosos y vertebrales al punto de sanarle completamente su asiática. Hoy en día, Don Hilario monta bicicleta, monta caballo, trabaja de arriero y sistemáticamente cuatro días a la semana va y cuida y procura un manantial gratuito abierto a público porque está en territorio federal donde el mismo ha procurado unas aguas para el cuidado de sí. Las ondas vibratorias y las afectaciones de sanación y las percepciones y las escuchas profundas no son solamente aurales. También tienen que ver con nuestra capacidad de percibir, como en todo nuestro cuerpo, las tensiones que generan esas transformaciones matéricas y cómo nos afectan y cómo orientamos nuestra afectación a algo que nos haga prosperar, nos haga nutrirnos y florecer. Eso se llama zonas de contacto en términos del trabajo de Don Hilario. Ahora quisiera pensar en otros ruidos, unos ruidos acerca del dolor y la memoria del río Magdalena en Colombia, el río que ha sido la tumba de muchos y muchos cercanos colombianos compatriotas que han sido fallecidos por una máquina sistemática de guerra y dolor que ha vuelto al río su tumba y que ha explotado el río ecológicamente al punto de desarticular una posibilidad de subsistencia ecológica del mismo y de sus gentes. Si tú me miras, yo me quedo contigo. Si tú me cuidas, yo me quedo contigo. Si tú me limpias, yo me quedo contigo. Por más de cuatro años, Laura Wiesner se ha dedicado a recorrer el norte de Colombia, la cuenca del Magdalena, recoger los testimonios de dolor, de violencia, de asesinato sistemático y también de prácticas de vitalidad a través del bullerengue, la música, las sonoridades, la sabrosura, la fiesta y la agroecología y la permacultura. Laura Wiesner para mí es hoy una artista sentipensante como la pensaría Orlando Fazborda que se relaciona con los cuerpos icotea, con los cuerpos bagre, con los cuerpos mojarra que se encuentran en las riberas del río Magdalena y que a su vez, con sus propias prácticas sonoras y sus propias prácticas de manufactura del territorio, producen una vitalidad que vale para sí y que vale para otras especies. Laura Wiesner insiste en reconocer que aunque las normas somáticas, según nos explica Audiolore, hacen que algunas de nosotras no deberíamos supervivir, ella reconoce que sí seguimos insistiendo en esa supervivencia. La Biblia La legibilidad, perdón, voy a dejar una cosa acá. La legibilidad, la escucha y la capacidad de entender aquello que se ha dicho implica entender los propios términos de aquella que está declarando. Aquella que declara, declara en su territorio, resuena, revibra, reverbera, organiza sus cuerpos y psicología política en términos de sus propias prácticas de subsistencia. Para nosotros hacerla verosímil, escucharla y entenderla, debemos habilitarlos en entender la resonancia de sus cuerpos situada en su contexto y entender también qué poéticas y prácticas de subsistencia humana y más que humana produce el ritual, produce el cultivo, produce la pesca. No podemos decidir sobre ella desde nuestros criterios. Nosotros, académicamente, científicamente, políticamente, tenemos que habilitarlos a una escucha que sea una fuerza crítica y entender, como lo propone Pilar Riaño y Ricardo Chaparro, que estas psicologías de prácticas llenan de afecto y cuidado y producen la generación de vidas mucho más prósperas, éticas y responsables. Es eso lo que Donna Haraway, en su viaje a Colombia en el año 2019, llamaba florecer. Es aquello que en una comunidad de mujeres le bordan y le entregan a ella una imagen, un gesto donde aparece el florecimiento. Es a esa imbrincada relación entre escuchas atentas y prácticas materiales en una relación crítica situada a lo que ella denomina florecer. Nutrir florecer es situarse en prácticas multiespecies, que son críticas a las circunstancias y a las posibilidades que pueden generar para una vida en la consistencia en la que se encuentra ese territorio. No son del todo redentoras, ni son del todo absueltas de contradicciones y de problemas. Las rabias pueden nutrir, las rabias pueden florecer. Aquello que se engancha, lo propone Haraway, opera en un sistema de cosmopolíticas donde debemos entender qué es aquello que es pertinente, qué es aquello que es justo, incluso en los límites éticos que produce la política y la moral regente. Eso es lo que hemos llamado responsability. En modo de ver, a diferencia de la traducción de la colega Helen Torres, que me parece un gran libro y una gran traducción, ella lo llama la capacidad de respuesta. Yo prefiero llamarlo la capacidad de habilitarse para hacerse cargo, que es algo completamente diferente. Algo así y cercano sucede en un diseño o en una propuesta de cuidados. Hablamos mucho de cuidados, y cuidados tal vez es una palabra que deberíamos estar pensando mucho más críticamente, porque se habla mucho y se promulga mucho, pero qué cuidados se promulgan, qué cuidados son los que se proponen. En la Nesmorelia, en un kin bastante amplio de reflexiones críticas, acompañados de María Puig de la Bella Casa, pensamos en un cuidado que no fuese redentor, sino un cuidado que fuese concreto, situado, y que diagramara una flor, diagramó una flor, en la cual pensamos que el ejercer cuidado puede permitir florecer, puede permitir nutrir. Eso no quiere decir que no se disienta, eso no quiere decir que no se relacione con, eso no se quiere decir que no haya ejecuciones problemáticas, no haya risa, no haya vulnerabilidad, y no haya actitudes indicadoras. En ese sentido, siento yo que Laura Wiesner logra habilitarse a sí misma en un trabajo que permite reconocer a sujetos políticos que han sido asesinados, que producen su memoria a la hora que aparecen como también material de vaquífera, en una ecosomática, en una somática de los entornos, donde pensamos que el medio ambiente no está en la naturaleza que está fuera de mí, en el bosque, en el parque, en la Amazonía, sino que la naturaleza está donde mi cuerpo se relaciona, vibra y construye una relación interespecies. Es allí donde percibo intensidades y donde produzco prácticas de coexistencia. Entender de ecología política es necesario para el feminismo, es necesario para la responsabilidad. Lo que me promueve a mí el trabajo de Laura y los trabajos sonoros de mis colegas es una somatopolítica que va un poquito más allá de lo que propone Paul Preciado a la hora de atender los regímenes de percepción, pero también implican regímenes de promesa. Y me gustaría acabar con la promesa, lo que las responsabilidades que Laura asume al seguir siendo regidora, si se puede decir, de la memoria del dolor y del duelo de un río que se encuentra en crisis ecológica, política, anímica y social. 7 de noviembre de 2021 Querido río, te escribo esta carta desde la lejanía y la sensación de extrañarte y añorar entre tus ciénagas. No pensé que la vida en la tierra fuera tan dura, tus fangos, tus arcillas, me hacen falta. La arenosa intenta alcanzarte desde la orilla y mis ojos solemnes, cargados de agua, listos, hinchados para caer en los arroyos, se contienen para no arrastrar las casas, los patios, las ropas y las gentes que ahora procuran enlistar los bailes candentes en sus cuerpos. Aquellos bailes, cantos y plegarias que a ti, río mío, hacen crecer y morir y volver a nacer, a limpiar y continuar moviéndote. ¿Qué es la distancia sino un barranco? ¿Qué es la vida sino un baile? Y el intento de manifestar el agobio y el encierro. Tanto por aprender de ti que con todos los muertos e hidrocarburos continúas meneando el suelo y nuestras almas. Río, amado río, que presentas la voz de las abuelas que un día fueron madres extrañando a sus hombres desaparecidos por las manos blancas que se creen dueñas de la fe. Este pueblo nuevo, limpio y cuadrado intenta pulir la aspereza de las travesías y los sedimentos de la guerra. Mi río, hoy te cantamos, bendecimos, conmemoramos y suplicamos para que tu voz emerja. Permítenos ser los portavoces de las ancestras y los ancestros y que nuestras lágrimas aclaren las ventanas sucias. Río mío, corazón de la tierra, permite que tus arterias se destapen y permite la circulación de los migrantes que buscan tu refugio y tu amparo. Misericordioso río de los bocachicos, los bagres y las mojarras, que nuestras reinas se van a gloria en tus aguas resurrectas. Prueba de que la vida se abre siempre paso frente a toda adversidad. Río del amor absoluto, bríndame tu abrazo y permíteme ser tu cómplice para la continuidad y el flujo del movimiento universal, la sanación y la evolución creativa desde la grieta que abre paso a tu caudal. Mi entrega profunda a tu servicio, Laura. Muchas gracias. Creo que me pasé unos minutitos, pero no pasa nada. Larry y Liana te los regalaron, te cuidaron. Increíble. Digo, qué tres, qué cosa más bella de haber. A ver, voy a hacer después las preguntas más, pero como para que la vayas figurando y lo que va a ser delicioso es dejarlos hablar un poquito entre ustedes, que no va a haber mejor cosa que ustedes mismos se pregunten, pero te quería preguntar, en esta reverberación, en esta necesidad de los cuerpos, en un, digamos, paisaje sonoro, si centramos el cuidado, pero con estos cuerpos tan vulnerados como en Wake, ¿te acuerdas de In the Wake, en Blackness and Being, y que para toda nuestra gente que es local, el Wake habíamos dicho que era esta vigilia, este cuidado. Hay mucha agua en tu propuesta y hay seres líquidos, correspondencia anfibia, háblanos de la correspondencia anfibia y de esta, más de esta pedagogía de los sentidos, más de esta forma de sanación, Hilario se sumerge en el agua y tiene las termales que afectan su sistema nervioso y más estoy pensando si la correspondencia anfibia, si estos seres tentaculares, estos duelos colectivos, estas vigilias, todo este trabajo de duelo que hay que hacer, cómo acercarlo a estas fronteras áúlicas, áúricas del aura, de las nubes, del agua y del aula, áúricas y áúlicas, estoy dale que dale con el aula porque es lo nuestro y ahí están, ahí están todas esas chicas que paran la universidad, que toman las aulas, que quieren, hay una desesperación tremenda y hay, creo que en tu propuesta anfibia, en tu propuesta acuosa, hay una forma de reverberación entre el arte, el ruido, y la que, que ni siquiera mencionaste la rabia, ¿no? porque ya se diluyó, ahí no hay nada más que, más que reverberación y contacto, ¿no? de una cosa con otra y parece que la rabia ahí transita, sí, regresemos a los cuidados, a la vigilia y a estos seres acuáticos, estelares, ¿no? de la estela, gracias, Mel David, Rian, cierras, vamos con Rian ahora, nuestra cuarta, magnífica mesa, qué barbaridad, va, Rian, Rian, es licenciada en historia del arte, Rian Sárez Lozano de la Pola, es licenciada en historia del arte, y doctora en filosofía, en el área de estética, y teoría de las artes, por la Universidad de Valencia, en España, actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, entre 2011 y 2014, coordinó la Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos, SIPA, del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género, que es hoy el SIEC, que antes era investigadora del PUEG, y ahora es del Instituto de Estéticas, ha sido profesora investigadora en diferentes universidades, es coordinadora del área artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral, que trabaja con presas, no presas de agua, con tanta agua, estas son presas mujeres privadas de libertad, aunque tiene que ver con agua, mucho, la cárcel, ha publicado diversos artículos, muchos artículos hermosos, en revistas internacionales, y catálogos de exposiciones, porque también es curadora, su trabajo se centra en el análisis, desde la cultura visual, de prácticas culturales anormales, es decir, no normativas, y sus conexiones con la pedagogía, la creación de otras epistemologías, la acción política, los feminismos, las visiones desde el sur, y las nociones de representación y poder rían. Mari, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, Marisa, están viendo, ¿verdad?, el PowerPoint que compartimos, y gracias también por invitarme a formar parte de esta mesa, con colegas y con amigas, tan admiradas y tan queridas, como Larry, como Ileana, y como David, de verdad estoy súper contenta, es una gran alegría. Yo quería empezar, contando que, ya te lo he dicho a ti, Marisa, he cambiado al menos cuatro veces la idea, y el tema sobre el que yo quería hablar el día de hoy, y un poco tratando de pensar, por qué ha habido tanto cambio, llegué a dos conclusiones con las que me gustaría comenzar. La primera es que de verdad me he puesto nerviosa con eso de tener que estar en una mesa de expertas. Las expertas sabemos que hacen cosas especializadas, y yo, como acaba de decir Marisa, estudié Historia del Arte, pero trabajo en cárceles con otras personas pensando en asuntos relacionados con los feminismos, o soy una feminista que trabaja con las visualidades, tratando de hacer preguntas a la historia, a la Historia del Arte específicamente, desde inquietudes que se comparten, desde luego, con la perspectiva de género. Entonces, ni soy experta en Historia del Arte, ni especialista en estudios de género, ni una cosa, ni otra. Además, esta falta de especialización, o de definición, creo que se ha visto, sí, sobrevenida, enturbiada todavía más, desde que comenzara la pandemia, hace ya más de un año y medio, y yo tuviera que empezar, como muchas otras, a mezclar estas indefiniciones, y estas desespecializaciones, con preparar comida sin descanso, con lavar trastes sin descanso, con dormir bebés sin descanso, con repasar las vocales, y los números del 1 al 10 sin descanso, con leer y escribir y preparar clases y conferencias, también sin descanso, aunque despedazadamente, a ratos, sin ninguna consistencia temporal. Esto me hace pensar que hablar de especialización, de expertis, en este preciso momento, me saca por completo de cualquier jugada, incluso también de la jugada de las especialistas en onomatopeyas y en sonidos furiosos. El segundo punto, el segundo motivo que intuyo, me ha llevado a cambiar tanto de idea, tiene que ver con el propio contenido, con el llamado de este coloquio. Un coloquio onomatopeya, que encierra tantas cosas, tantas R's, lo decía muy bien Larry, que me ha llevado a querer hablar de la rabia, y luego del ruido, y luego de la rima, y luego del ritmo, y luego de la responsabilidad, para acabar finalmente decidíndome por casi las dos únicas R's no presentes, la R de reescritura, y la R de reconocimiento. Espero con ello no parecer demasiado desordenada. Lo que voy a hacer entonces es compartirles algunas reflexiones, que tienen que ver, sí, quizá con los ritmos y las pausas, en todo caso con las situaciones de desencanto y agotamiento, con el desvío y con las maniobras que cambian el sentido o el curso de las cosas. Y lo voy a hacer desde el terreno en el que yo trabajo, la visualidad, y partiendo de un concepto que me ha resultado muy útil para presentar estas ideas, que son ideas de especialista en nada. Me refiero al gesto, a la idea del gesto feminista, entendido como ese movimiento con el que transmitimos mensajes, y con el que expresamos afectos, un movimiento que puede ser mueca, que puede ser patada, que puede ser manotazo, pero que también puede ser abrazo y cosquillas. Un gesto que justamente por su carácter feminista, es el gesto siempre de una comunidad, el de las enrabiadas y las corajudas, el gesto de las de la mecha corta, como nos decía Cristina, el gesto de las que instauran las huellas, como nos decías tú, Marisa, en la primera conferencia con la que se abría este coloquio, el gesto del placer queer, como veíamos ayer con orgía, el gesto también de las que nos divertimos mucho en los recreos de la Escuela de la Rabia. Un gesto que quizá también podamos leer, como ese tipo de respuestas, nos lo compartía ahora mismo David, muy capaces, muy hábiles, que siguiendo a Haraway, exploran en su propia materialidad, en su misma mueca, formas de responder en y con el problema. El interés por pensar en estos gestos feministas, especialmente desde el terreno de lo cultural, me ha hecho cruzarme a lo largo ya de muchos años, en muchos escenarios pedagógicos, artísticos, académicos, activistas, con las amigas con las que hoy comparto esta mesa. Y fue justamente en uno de esos cruces que tuvo lugar últimamente, un cruce específicamente con mi querida Ileana, cuando después de leer un texto al que accedí gracias a ella, empecé a preguntarme algunas cosas que no había pensado antes y de las que surgen las reflexiones que les voy a compartir, que además, como van a ver, tienen la forma de un pensamiento todavía mucho por madurar. Hace unos meses, Ileana Diegues y Ana Longoni me invitaron a presentar un libro que ellas editaron con el título de Incitaciones Feministas, un volumen que surgió como el resultado de un encuentro lindísimo que hubo aquí también, en la Ciudad de México, dos años antes, en el marco del primer encuentro de la Cátedra Pensamiento Situado, Arte y Política desde América Latina, una cátedra que partía de la colaboración entre la UAM, un espacio académico, y el Museo Reina Sofía, un espacio artístico. Este libro, por llamarlo de alguna manera, es un dispositivo maravilloso. En la presentación, lo acabamos llamando conversación en vez del libro. Esta conversación, les decía, entre muchas otras cosas, logra dar cuenta de los afectos y los efectos que producen este tipo de espacio. Es un libro que no es recopilación de actas y a su vez es un catálogo que tampoco recoge selección de obras. Es una publicación, creo, tan desespecializada como la ubicación de la que yo les hablaba hace un momento. Entre sus páginas aparece un artículo escrito por Val Flores, cuya lectura, en combinación con el resto de los contenidos ahí recogidos, como les decía, me hizo hacerme preguntas que todavía resuenan, también para seguir con la terminología de David, preguntas que resuenan y que, por lo que he podido ver además en estos tres días de coloquio, me unen a las inquietudes de muchas de ustedes, las que han presentado ponencias, pero también las que con sus participaciones por el chat se han preguntado mucho sobre el cómo hacer y el para qué sirve. Cómo hacer desde las prácticas artísticas feministas, para qué sirven las intervenciones culturales y cómo medir su potencia, su efectividad, preguntas bien prácticas, bien concretas. En este texto que les menciono, titulado Esparcir la incomodidad, el presente de los feminismos entre la fascinación y el desencanto, Val Flores, que es escritora activista de la disidencia sexual, tortillera feminista, queer masculina y maestra pro-sexo, hace muchas cosas extraordinarias. Para empezar, dedica las tres primeras páginas a agradecer, nombra una por una a las compañeras de esa comunidad afectiva y política que, como explica, con su trabajo juntes producen conocimientos. Y después, después de este extenso agradecimiento y de situar su trabajo feminista en el marco de lo que ella llama una fascinación perpleja combinada con una óptica del desencanto, Val se dedica a lanzarnos preguntas y a mostrarnos argumentos que merodean entre el placer y la violencia, que pasan por los espectáculos mediáticos que aceleran las ansiedades como dice ella del discurso de la violencia, que piensan sobre los problemas de la privatización y el punitivismo dentro de nuestro propio movimiento, que hablan sobre la segmentación atrofiante de las luchas, un escenario tal y como lo plantea como lo plantea ella acaso y esto lo hace en forma de pregunta, un escenario de agotamiento productivo de los imaginarios. La cito. Aunque vivamos la profusión de imágenes y acciones espectacularizadas de los feminismos, ¿qué sentido puede abrir el pensar que estamos ante un momento de agotamiento de imaginarios estéticos y políticos de este movimiento? Es en este punto en el que retomando su pregunta y agarrando la mano que ella misma nos tiende al final del texto para transformar este pasmo, este agotamiento en algo productivo, es en este punto en el que me puse a pensar en estos gestos feministas que más que generar nuevos imaginarios buscan decididamente ocupar, embarrar, desorganizar, ensuciar, manchar los imaginarios ya existentes y con ello de algún modo suspender el curso del sentido o de los sentidos producidos desde estas políticas de la representación visual dominante, esas que inciden decidida y definitivamente en las vidas de todos nosotros. Estos gestos a los que me estoy refiriendo, a pesar de que ponen en marcha muchas y muy diferentes estrategias, comparten, creo, en su forma de operar y siguiendo el modelo de la crítica cultural por citar los términos de Nery Richard, referenciada también en el artículo de Balflores, y comparten la cercanía y esto es una propuesta a la invención, a la propuesta de la reescritura que define la práctica desapropiacionista de Cristina Rivera Garza. Como no tenemos mucho tiempo y esperando además no pasarme demasiado, les he traído solo dos colecciones de imágenes para seguir transitando juntas por estos gestos. Las primeras las conocen muy bien, muestran las pintas realizadas en la marcha de 2019, específicamente las que quedaron inscritas en el basamento de la Victoria Alada antes Ángel de la Independencia, ubicada, como sabemos, en una de las arterias principales del paisaje urbano de esta ciudad, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Estas imágenes específicas que aquí les comparto son del artista en Irvana Plaza. Las segundas son imágenes de estudiantes de arquitectura, miembros de diferentes colectivas y talleres, y bueno, estas fueron utilizadas en los diversos paros y en las convocatorias que las mujeres organizadas de esta facultad han sostenido desde que arquitectura comenzara el paro el pasado 22 de marzo. Mi impresión, y fíjense que hablo de impresión porque como les decía al principio no estoy segura de que esto que les cuente esté todavía demasiado elaborado, mi impresión es que estas imágenes recogen dos gestos feministas que comparten las cualidades de sobreposición y desacompasamiento. Dos características que desde luego llevan la marca de la intervención directa que no son precisamente celebradas a lo largo de la historia en los procesos de conformación de sentido estético y aquí imaginemos piezas musicales disonantes, trazos urbanos chuecos, pinturas sucias y manchadas, esculturas descarapeladas. Dos características sobreposición y desacompasamiento que desde luego no tienen lugar, no son apropiadas si pensamos en las fases de refinación del gusto. Dice Cristina Rivera Garza, cito, las buenas maneras y el buen gusto, dos nociones francamente clasistas, pertenecen sin duda al reino de lo propio, eso que se comporta con propiedad, eso que resulta siempre lo apropiado. Siguiendo este argumento que en el fondo tiene que ver con el carácter exclusivo del gusto y la producción de visualidades supuestamente universales que se imponen a la fuerza de forma violenta a partir de las estrechísimas miras sexistas, clasistas, racistas, capacitistas, homocéntricas, siguiendo este argumento decía, mi impresión es que estos dos gestos que son respuestas nos acercan además y aquí es donde me gustaría detenerme un momento a los principios de la escritura desapropiacionista, la no apropiada, cuyas costuras nos mostró hace dos días Cristina Rivera Garza en esa maravillosa conversación con Marisa con la que iniciaba este coloquio. Como sabemos y se ha repetido muchísimo durante las ponencias en estos tres días, en agosto de 2019 las calles de la Ciudad de México se llenaron de pintas feministas sobrepuestas sobre algunos de los más emblemáticos monumentos de esta ciudad. Como también sabemos desde entonces nos sumergimos en un debate súper interesante sobre la ocupación del espacio público, sobre el sesgo patriarcal del patrimonio y también la parcialidad del régimen visual construido a través de los monumentos y esto lo digo una vez más como no especialista en estudios de la conservación y la restauración y como tampoco especialista en análisis urbanistas. También desde las últimas tomas las que comenzaron antes de la pandemia y las que han sobrevenido en los últimos meses los muros de algunas de nuestras facultades en la UNAM se han llenado de murales, de grafitis, de pintas, de tachaduras que emborronan el orgullo universitario. Marisa ha trabajado desde hace más de dos años justo la lectura política y sensible de las paredes de la Facultad de Filosofía y Letras. De estos últimos acontecimientos me interesa especialmente destacar aquí la traslación que estas imágenes texto han tenido desde los muros físicos de la universidad a los muros virtuales de las redes sociales y cerrando todavía más la mira me interesa compartirles estos fotomontajes de Valeria Ramírez miembro de la colectiva taller Morras Cheto que fueron utilizados para el vídeo 100 días de resistencia en la Facultad de Arquitectura. Unos fotomontajes como ven donde las morras han ocupado sobrepuestas los espacios de esa facultad que les niega la escucha que les limita su visibilidad y que como ha ocurrido con tantas otras les dificulta la construcción de una historia propia en este caso la historia de las mujeres arquitectas. Y aquí un breve paréntesis para agradecer mucho a Laureana Martínez su gesto generoso al presentarme y a compartirme estos trabajos. En el texto en el capítulo Desapropiadamente Escribir entre para los muertos que es el capítulo 2 de un libro maravilloso Los muertos indóciles necroscrituras y desapropiación de Cristina Rivera Garza dice la autora Reescribir es una práctica a través de la cual se vuelve a hacer algo que ya había sido hecho con anterioridad Reescribir en este sentido es un trabajo sobre todo con y en el tiempo Reescribir en este sentido es el tiempo del hacer sobre todo con y en el trabajo colectivo que implica volver atrás y volver adelante al mismo tiempo actualizar producir presente En este acto tan material de producir presente las pintas y los taches como las reescrituras estuvieron acompañadas de otros gestos de resignificación por un lado aquel que volvió a llamar Victoria al antiguo ángel por otro lado aquel que también por su parte llevó a las chicas de la facultad de arquitectura a intervenir el espacio y a renombrarlo nominal y visualmente poniendo en imágenes imaginando su propio pliego petitorio como vemos en este fotomontaje el Carlos Lazo será el nuevo teatro Estefanía Chávez una arquitecta y profesora mexicana que por cierto aparece en la penúltima novela de Cristina Rivera Garza en Autobiografía del Algodón de la mano de su padre el ingeniero hidráulico Eduardo José Agustín Chávez También es cierto continúa Cristina en este mismo texto que el proceso de reescritura deshace lo ya hecho mejor aún lo vuelve un hecho inacabado o termina dándolo por no hecho en lugar de por hecho termina dándolo aún más por hacer cuando un escritor decide utilizar alguna estrategia de apropiación excavación tachadura copiado algo queda claro y en primer plano la función de la lectura en el proceso de elaboración del texto mismo fin de cita de este modo tratando de proponer una lectura desapropiacionista y quizá inapropiada de los gestos feministas que nos convocan creo que podemos argumentar que también en las calles en los monumentos en nuestras universidades desapropiar significa de manera literal desposeer del dominio sobre lo propio desapropiar el patrimonio y el orgullo universitario no es más que un gesto despatrimonializador que a su vez se convierte en un gesto despatriarcalizador el que interrumpe la herencia por línea paterna y a la vez siguiendo lo que nos comentaba Iliana un gesto desde luego descolonizador ese que se pregunta a quienes entonces pertenecen estos bienes desde donde se producen sus sentidos a quienes en cambio nunca representan el orgullo de quien pero si en el caso del trabajo con el lenguaje escrito esta poética de la desapropiación expone es decir descubre de vela que lo individual en realidad esconde en tierra el trabajo de la comunidad el de ese lenguaje que nunca es solo mío el de la inscripción que me recuerda de donde vengo esas huellas que son siempre habitadas como nos dice Cristina de la mano de revueltas si en el caso del trabajo escrito la escritura desapropiacionista pone al descubierto cito a Cristina el andamiaje del tiempo y el trabajo comunal creo que en cambio en el caso del lenguaje monumental y orgulloso el gesto desapropiacionista el que pinta repinta tacha embarra ensucia demostrará que su aparente pertenencia colectiva oculta en realidad un sesgo bien interesado el valor añadido en esto consiste sabemos todo proceso de patrimonialización el valor añadido lo convierte en un instrumento al servicio del orden patriarcal y desde luego también colonial clasista capacitista heterosexista y ahí es donde pensamos que el bien su orgullo y su pertenencia desde luego no es de todo eso además y con esto voy a ir acabando pensar las pintas y los fotomontajes como reescrituras feministas nos ayudan a historizar nuestros propios textos las calles no fueron tomadas por primera vez en el año 2016 la efervescencia feminista su radicalidad no es exclusiva de esta década la rabia tampoco historizar nos ayuda a comprender que como decía Ileana nuestra ira no es gratuita al mismo tiempo los fotomontajes no son solo prácticas de jóvenes activistas con un buen dominio tecnológico su uso como dispositivo estético político en las luchas feministas y en las prácticas de muchas mujeres y cuerpos sexodisidentes nos conectan con los trabajos de Hannah Hirsch Remedios Varo nos traen a primer plano la vida obra de Mónica Mayer y su diálogo con Martha Rosler con Barbara Kruger con Orgia con Gabriela Álvarez y es que la ocupación de los espacios académicos y las narrativas monumentales no es una estrategia de moda las mujeres llevamos hartas mucho tiempo como colofón de esta sensación que ha atravesado estas líneas creo que rescatar nuestros propios gestos reinscribirlos en la narración de nuestras historias una y otra vez y sin pausa y con ritmo aunque este sea desacompasado puede ayudarnos en respuesta a esa pregunta de Val Flores con la que yo comenzaba mi intervención puede ayudarnos a dar sentidos a ese remolino estético y político en el que se producen las onomatopeyas que nos congregan todos esos crrrr quiero acabar esta intervención como empieza Val su texto agradeciendo de nuevo otra vez y ya para siempre la compañía el acompañamiento la ayuda y el sostén de tanta gente gracias Val Flores gracias Cristina Rivera Garza gracias a las manos que pintan las paredes a las que cortan y pegan gracias Valeria Ramírez gracias Morras Cheto gracias Laureana Ileana Larry David gracias Ischel Alejandra Diego Pati Nick gracias a todo el comité académico al staff del CIEG gracias muchas gracias Marisa propongo que añadamos una última R a nuestra onomatopeya creo que sería muy bonito acabar el grrrr con la R del reconocimiento porque como dice Cristina y que otra cosa es reconocer sino un puro agradecimiento gracias gracias Rian si es así como te cansas que cosa empezaste vamos a quiero nada más dar un lo que he hecho con las otras personas de la mesa un poquito contigo y luego dejarles porque seguramente ustedes tendrán cosas que preguntarse lo que me interesa muchísimo Rian es que pescaste algo intrínseco intrínseco del coloquio es creo que las chicas y las participantes les participantes se han preguntado sobre todo cómo hacer lo que hacemos para qué nos sirve lo que hacemos y cómo medir la efectividad digamos política y la efectividad reparadora restauradora y la y la efectividad pedagógica de lo que hacen creo que muchas de las mesas estaban dedicadas a esta a estos gestos feministas gestos feministas de los que hablas que tienen que ver con la sobreposición y el desacompasamiento que a la vez tienen que ver con algo no especializado ¿no? la no especialización y esta esta promesa lo que aventaste que tenía que ver con con la falta de especialización que lo pusiste como problema y la falta de expertise se fue jugando en toda la para hacer una crítica también a la academia ¿no? a la academia especializada a la academia disciplinaria a la academia orgullosa de su expertise que es la arquitectura que es la que tomaron las chicas y que en realidad estamos aquí por las tomas estamos aquí por las pintas y estamos aquí porque nos están obligando las chicas a reescribir y a deshacer lo ya hecho voy a sí te quería preguntar más sobre sobre esta idea de las mujeres llevamos hartas y cansadas mucho tiempo de este producir sin pausa y sin cansancio esta continuo del derecho de la demanda del derecho a descansar y como las chicas también están rompiendo esto están tomando el espacio están marcando el espacio están haciendo intervenciones también temporales están siguiendo algunas huellas están tomando mucho algunos ecos como el de Rita Laura constantemente como el de Donna Haraway constantemente se ve aquí esto te voy a te voy a pedir después que que este hartazgo y este cansancio esto se reverbere también con esta necesidad de releer y y esta necesidad de desapropiación pero vamos a lo vamos a abrir muchísimas gracias por las cuatro presentaciones que son espectaculares espléndidas y les vamos a abrir unos cinco minutos porque hay muchas preguntas pero una entre ustedes un poquito entre ustedes que les gustaría preguntarse entre ustedes me gustaría preguntarle a Rian y aquí con un comentario que Iliana va a entender muy bien cuando Iliana me acompañaba en el proyecto doctoral yo insistía en un término que era la restitución era un término que es bastante complejo pero que habla de la intensidad de volver a tomar forma que parece mucho a resiliencia pero el problema es que la palabra resiliencia también está medio capturada por otros tipos de relatos del emprendedurismo y la superación personal y somos capaces de vivir sin dolor y somos felices y esas cosas en cambio restitución tiene que ver con la recuperación de un territorio propio y el tomar forma en un territorio propio y no sé si a Rian esa R me parecería hermana del reconocimiento lo que no les voy a dejar es responder o sea solo pregúntense y luego vamos a vamos a hacer la lectura porque tienen unas preguntas deliciosas aquí entonces ahí está la pregunta para Rian ahorita vas a tener varias entonces alguien más quiere o sea lo bonito es plantear la pregunta y después ustedes responden entre medias de todo Larry mi pregunta sería para Ileana sobre la translocura de los transfeminismos en el contexto de los patriarcados de izquierda y del socialismo de Estado porque me llamó mucho la atención la continuidad entre por ejemplo la crítica como una persona como Reinaldo Arenas y las críticas que están surgiendo ahora mismo en Cuba también en relación a una pregunta que plantearon que Consuelo planteó sobre hija de perra en Chile que me hizo pensar precisamente sobre esa complejidad en Chile también en la izquierda en toda Latinoamérica o Abdiayala en cuanto a la cuestión queer y trans en relación al transfeminismo y al patriarcado muchas gracias Larry alguien más Rian yo les preguntaría a todos pero agarrando dos 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 ideas que pusieron aquí en palabras Ileana y David y que tiene que ver con esta propuesta de la correspondencia anfibia que David nos introducía y que creo que se que dialoga muy bien con la idea del cimarronaje intelectual que nos introducía también Ileana a partir del pensamiento de Mesecer un poco la pregunta sería este que estamos haciendo nosotras desde la academia en estas aguas turbias y embarradas y cimarronas gracias Rian que quisiera colocar también la pregunta adelante Ileana bueno además de estas tremendas preguntas que son para producir una serie de reflexiones en el tiempo más allá de lo que ahora se puede contestar me gustaría también colocar para todos incluso para las y los que estamos acá escuchando hablando y también en su reverberación cómo situar la rabia feminista más allá de las retóricas universalizadas y atender causas situadas no universalizadas sino localizadas que implican escenarios de sufrimiento para muchas mujeres invisibilizadas doblemente por los sistemas patriarcales y por las propias mujeres empoderadas situar la rabia sí muy bien ahora vamos a dejar y desuniversalizar las redes perdón desuniversalizar desuniversalizar y situar perfecto Ileana muchísimas gracias les voy a leer voy a leer las preguntas vayan anotando y luego cada quien va a tener un par de minutos para contestar lo que quiera sí pero sí voy a leer las preguntas porque hay un público muy interesado y muy entusiasta gran coloquio tacatá coincidió de excelente el coloquio felicidades a Larry gran presentación quedé muy interesada en su trabajo con su elo con su elo aprovecho de preguntar si conoce el trabajo de hija de perra transformista y performance chilena claro tiene una preocupación por contrastar la performance del sur en contraste a la performance higienizada que leemos en algunos textos de Potter muchas gracias y luego Berenice Zavala Salazar enunciar la rabia como una forma más de protesta y resistencia aunque se nos quiera imponer lo contrario Didan Weekend coincido las palabras rabiosas coincido con las palabras rabiosas y su manera de performar irrumpen y pueden romper el silencio gracias por la profundidad de tus palabras Ileana siempre Jacqueline López eso suele un poco a la alerta sísmica Didan Weekend las resonancias del urgente se parecen y curiosamente casi siempre poseen sonoridades graves a diferencia del grito humano que suele ir hacia los agudos Ricardo García Jiménez interesante la vinculación entre la sonoridad y sincronicidad en el sentido especial para unificar coincidencias temporales de dos o más sucesos relacionados entre sí mismas que dan una relación no causal sino integrada acá en Oaxaca en las ceremonias tradicionales y sus rituales siguen utilizando estos principios para sincronizar el ser muy interesante la exposición Adriana Corral David ¿qué opinas de esos gritos sonoros y vibraciones que producen los cánticos en las marchas feministas? Eva Leticia sonidos que cruzan cuerpos para transformar sociedades y paisajes Ana Herrera una sinestesia feminista estas ponencias Carmen Flores puesto de forma explícita y detallada una forma de entender cómo lo personal sensible es político es esta mesa excelente investigación de David Alonso Alarcón hermosa exposición querido David Jacqueline López los ruidos nos distraen todo el tiempo no nos dejan pensar sobre todo aquellos que permanecen conectados a todos nuestros trayectos desde la radio la tele pasando por el metro el autobús el trabajo siempre nos mantienen enganchados a una normatividad que no nos permite tener otros encuentros sonoros de resonancias disidentes qué gran urgencia la de generar otros espacios otros ruidos que saquen nuestros cuerpos y somatizaciones de esta realidad que nos achica todo el tiempo la urgencia de un ruido ¿no? ¿qué hay de nuestros ruidos que provienen del corazón los que gruñen por la rabia? las tripas ¿no? dicen los ruidos de las tripas y los ruidos del interior del cuerpo Jacqueline otra vez seguro somos capaces de escuchar nuestro propio espacio acústico interior como los ríos de sangre en nuestras venas el gorgoteo intestinal la acuosidad de nuestros ojos cuando tengo serias jaquecas en pescucho dentro de mi cerebro una alarma rítmica que se sincroniza con el dolor y va bajando su volumen cuando cesa qué interesante pensar en los ruidos que también se expresan dentro de nosotras y la última Diana Correa qué interesante la presentación de todes en especial seré muy bueno que por favor Rian recomiende referencias bibliográficas sobre tu maravillosa exposición muchas gracias bueno muy bien denle ahora vamos al revés empezamos por la última Rian venga qué 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 nos dices qué qué nos quieres decir sobre esta necesidad de la reescritura y el reconocimiento lo primero si a lo mejor contestar la última pregunta que es la más este bueno una pregunta muy concreta en realidad creo que lo interesante sería sí desde luego leer las cosas que que me han servido para construir esto que he presentado que son muchas pero bueno en específico tanto el texto de Val Flores como como el de Cristina Rivera Gaza y ahí bueno después podría enviarle a esta persona directamente la referencia bibliográfica pero creo que lo interesante este sería que pensemos cómo leer también lo que tenemos delante de nuestros ojos ¿no? cómo leer las imágenes y cómo hacerlo desde una academia que de alguna manera se vuelva lo decían ustedes muy bien y retoma la metáfora David una academia acuosa y embarrada ¿no? que no tengan miedo a ensuciarse a levantarse las manos de la camisa y ensuciarse de verdad y por ahí llego también a lo que preguntaba Ileana ensuciarse de verdad con la concreción de las propuestas que aterrizan digamos situadamente las rabias y para eso pues bueno hay muchas formas y Marisa seguramente tú puedas contar lo mejor que yo pero el proyecto de la cárcel es una de ellas trabajar en cárcel es una de ellas acompañar a las mamás y a las buscadoras como hace Ileana es otra trabajar sobre las translocas desde luego es otra y escuchar a los ríos como hace David y proponernos cantar con ellos pues también desde luego es otra forma maravillosa muchas gracias vean que preciosa vamos a ver quién fue después iba David bueno varias cosas siento a ver estoy acompañándome de este libro que es un libro de Griselda Sánchez aire no te vendas la lucha por el territorio de las ondas Griselda hace un trabajo de maestría que se publica como libro en el cual analiza la potencia político-política de la radio comunitaria y aquí aparece algo que me acerca a la pregunta de Ileana y es si bien la radio es un aparato colonializante tecnocientífico es un artefacto que existe incluso también para la producción de un sentido y una percepción que normaliza la forma en la cual se construye lo real se construye lo vivible la radio comunitaria usufructúa ese artefacto ella lo analiza para Michoacán y para Oaxaca toma ese artefacto y produce otro performance produce otro sonido produce otra sonoridad donde se intervienen otros relatos entonces yo pensaría que desuniversalizar implica también dar cuenta de que aparatos incluso de que conceptos incluso de que teorías incluso de que acciones incluso de que referencias incluso de que estado de la cuestión nos interpelan y nos enseñan pero claramente Ileana tú lo sabes muy bien implica saber estar en un lugar y entender de que me tengo que hacer responsable en ese lugar en el que estoy yo a eso lo he llamado pues las zonas de contacto es sentir pensar lo que me toca lo que me toca y por eso el lago de Puigceo en mi caso es algo que está ahí al lado mío yo consumo sus aguas y yo de fe con sus aguas lo hago en mi casa pero esas llegan allá eso implica que hago parte mis acciones mi cotidianidad hace parte de aquello que desestructura esa vitalidad entonces tengo que lidiar con aquello que me toca y aquello que me toca no solamente es áptico no solamente es sensible es también un imperativo ético me tengo que hacer responsable en entender y saber qué es lo que afecto con mis comportamientos con mis gestos mis supervivencias en ese sentido insisto mucho en que hay que saberse como cuerpo y saberse como cuerpo implica saber que los cuerpos suenan todos los cuerpos suenan pero que suenen no necesariamente implica que sea ruido las tripas suenan pero lo que lo llamamos ruido porque también tenemos una percepción y calificamos esa percepción en términos de ruido a veces hay sonoridades que son necesarias que son perturbadoras que son displacenteras pero que son necesarias para la construcción de una sanidad si no rugieran las tripas como sabriéramos que tendríamos que hacer algo al respecto yo creo que es importante que suenen las tripas y además siento que por ejemplo en los cánticos feministas lo que surge en esos gritos en esas arengas lo que surge es la construcción de un biorritmo un biorritmo que produce compañía que produce estar juntas que produce un estado donde se produce la marea donde se produce la ola y esa ola produce un biorritmo que es extremadamente necesario pero valdría la pena también preguntarnos para quienes esas vibraciones esas vibraciones rabiosas se perciben como ruido ¿sí? que es muy diferente a decir que son ruido ¿quién? ¿quién las escucha como ruido? ¿quién se displacenta escuchando a las movimientos feministas reclamar justicia? ¿quién se displacenta escuchando al movimiento de víctimas reclamar justicia? creo que es importante entender esa percepción y esa percepción no es inocente porque esa percepción es la que está posibilitando que se sostenga hegemónicamente la imposibilidad de la justicia la imposibilidad del debido derecho la imposibilidad de la reacción de estado la narrativa redentora tal vez es querer decir que se escucha pero realmente no escuchar porque cuando se escucha en la escucha profunda que nos propone Paulino Oliveiros mi cuerpo cambia con la vibración que recibo mi cuerpo además afecta esa vibración y cambia con esa vibración mi comportamiento mi afecto mi percepción se tiende que tornar otra porque se tiene que sincronizar con aquello que estoy recibiendo y si voy a escuchar la arenga feminista es porque me tengo que sincronizar con ella y tengo que recibir lo que me tiene que decir a mí tengo que decirlo muy honestamente un violador en tu camino es una letra que me perturba muchísimo me perturba muchísimo porque pues me reconozco como hombre cisgénero homosexual y me perturba muchísimo pero agradezco que me perturbe es necesario que me perturbe y tal vez es eso tal vez Marisa tal vez en el aula eso es lo que hacemos habilitarnos para entrenar somáticamente nuestras percepciones para cosas que no son solamente comodidad y confort sino son las cosas que enretan nuestros cuerpos y que tenemos que saber lidiar con ellas y el aula es el mejor laboratorio para lidiar con ellas el aula como laboratorio somático y de reverberación gracias David gracias Mil que ganas de que esto fuera hasta las 4 horas cerramos nos quedan 4 minutos y hay que cerrar porque vienen mesas y mucho trabajo vamos a darle la palabra a Ileana y luego a Larry bueno rápidamente voy a tratar de de rápido sobre la pregunta de Larry que me parece extraordinaria gracias Larry hay mucho que decir y se lo voy a apuntar dos cosas desde que PM fue censurado el famoso documental de Orlando Jiménez y que estaba Cabrera y que dio lugar a palabras de los intelectuales y toda esta política de censura que tantos intelectuales de izquierda consideran que son textos ideales maravillosos bueno desde entonces el mundo este llamado mundo marginal en Cuba el mundo independiente el mundo no oficial el mundo de la disidencia sexual es censurado es considerado el marginalismo que no puede tener lugar las luchas por comenzar a romper la heteronormatividad en Cuba es en día es hasta hoy en día los acontecimientos las reuniones clandestinas de muchas de estos de las activistas trans de los transformistas de las mujeres transexuales hasta hoy en día siguen siendo censurados muchos documentales historias de vida les invito a que vean el documental en YouTube de Kirián Gutiérrez es mi vida una transformista cubana que desde Cuba ha sido productora y bueno esto que decir que un gobierno patriarcal como el Estado socialista cubano le da a las mujeres un lugar de corrección donde como sucede en tantas partes la institucionalización define la participación numérica de las mujeres y los trans siguen siendo un problema en ese país no reconocido ni siquiera los patrimonios constitucionales revisan la constitución esto es una de las gravísimas carencias señaladas en la constitución cubana de 2019 reciente bueno sobre esto hay mucho que decir nada más señalo esto porque palabras a los intelectuales tienen que ser revisadas ¿no? es el ejercicio de una censura totalmente terrible ¿no? bueno y sobre muchas de las otras preguntas ¿no? ahorita cuando se hablaba dos cosas rápidamente Marisa también con tu comentario maravilloso sobre los emplazamientos y esta cuestión que yo hablaba del pensamiento situado de un emplazado también me gustaría que no solamente como cita como emplazamiento al otro sino cuando nosotros hacemos estas prácticas también nos emplazamos es decir estamos en un emplazamiento estamos en una barricada ¿no? posicionarnos casi al modo la barricada en el sitio propio en el sitio de nuestra lucha ¿no? eso también es hablar situadamente pero casi como si estuviéramos en una barricada ¿no? la otra cuestión ya rápida sobre la escuela de la ira ¿no? que también quedó esta pregunta al inicio Meritxan la pensió súper interesante y en la referencia a Cristina de Vera Garza la escuela de la ira en México y que Cristina más allá de lo que haya dicho lo manifiesta en su escritura en el verano en este último libro sobre su hermana Liliana ¿no? es la escuela del dolor lo dicen los familiares ¿no? la universidad del dolor en México es la escuela de la ira es la escuela de las rabias ¿no? creo que tenemos que y en esta cuestión de cómo promover la academia ¿no? incluir esos saberes situados que no son los conocimientos de la academia ¿no? que tiene que ver con los saberes de las mujeres buscadoras casi todas son mujeres las que buscan y todas están produciendo nuevas terminologías incluso para tener en cuenta los procesos de investigación ¿no? bueno no me quiero poner quiero que Larry también ya yo ahí lo dejo no, no, no vamos a convocar esta mesa otra vez para alargarnos en todo Larry gracias Liliana Larry empecé la mesa y ahora me toca terminarla me voy con enormes provocaciones de la ira y la rabia de las locas las locas tanto las mujeres rabiosas y dementes como los homosexuales y las mujeres trans me voy con la preocupación o la provocación de la relación entre los transfeminismos y la translocura y ese deseo de seguir haciendo conexiones entre Puerto Rico y Latinoamérica porque el proyecto que acabo de terminar pues realmente fue sobre reconocer a las mujeres y los artistas puertorriqueños personas como Silvia Rivera como pensadora no solo pensadora queer y trans pero como pensadora feminista y transfeminista pensar a una persona que está completamente fuera de la academia como Barbara Herr que es una artista transformista bueno que fue transformista y ahora es una mujer trans que precisamente propone la transmisión entonces la transmisión como una misión trans seguía haciendo esas conexiones a partir del conocimiento de personas como Judith Butler o de Marcia Ochoa o de Esther Newton que efectivamente son mujeres cisgénero feministas lesbianas pero que también entran en diálogos muy complejos y ver como lo que ocurrió en Argentina lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Cuba específicamente ejemplos como Hija de Perra ¿verdad? Hija de Perra una drag queen radical que se presenta en la universidad que para mí es una provocación porque entonces digo yo ¿qué hago yo aquí con esta barba? ¿por qué no me pinté? ¿por qué no me vestí? ¿por qué hoy habla Lari y no es Lola vos mira más? pensar una persona como Víctor Hugo Robles el che de los gays y Pedro Lemebel ambos han ido a Cuba el che de los gays posicionándose como una crítica a la homofobia de la izquierda en Chile y de la derecha pero también como negociando Cuba como inspiración pero como problema porque Cuba es una inspiración y Cuba también es una crisis que nos compele a todos tratar de ayudar a resolver entonces pues eso es lo que yo diría Ay Larry muchísimas gracias bueno una mesa que nos ayudó a saber de lo que nos tenemos que hacer responsables a tener la certeza de lo que importa es reverberar a desbloquear el cuerpo vibrátil a desbloquearlo a desposeernos del dominio hegemónico gracias Rian por traer todas las pintas estamos aquí también por todo ese intenso intensas tomas que hubo todo el año pasado y este y les agradecemos muchísimo por recordarnos de que tenemos que hacernos responsables pero sobre todo por el reconocimiento y la posible restitución que puede tener en la conversación el diálogo y el debate gracias mil nos vamos a comunicar con ustedes porque ha sido una mesa verdaderamente se me pasó como agua el tiempo como agua gracias muchas gracias también muchas gracias a todos tenemos una mesa ahorita a qué hora a las cuatro me puedes decir la hora por favor tenemos hoy vamos a cerrar tenemos una mesa en un momento que me están diciendo por favor Nick la mesa yo lo veo tenemos una mesa a las a las cuatro y media no a las dos y media esta es la de las dos y media a la siguiente mesa no no es a las cuatro y media es a las dos y media tenemos una en media hora en media hora en todo es lo máximo es en media hora tenemos una mesa que es la mesa siete que es ráfaga fuego incandescencia intemperie que se requiere de nosotras fíjense como que cae esto como agüita no se desliza que se requiere de nosotros de nosotros luego la mesa ocho de responsabilidad sobre ecologías críticas que lleva Belén Romero y luego por favor vamos a cerrar a las seis y media dice de seis y media ocho y media de ninguna manera vamos a cerrar con Alonso Alarcón y un una videodanza y unas palabras finales intento de rap de seis y media a ocho y media muchísimas gracias hasta luego gracias 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 abrazo gracias 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 por una mesa tan increíble no no se vayan donde están están todos aquí qué cosa más impactante son son una maravilla completa ¿qué pasó? agradecemos su presencia y les invitamos a seguir las actividades de nuestro coloquio en nuestras redes sociales no olviden responder el registro de asistencia dando click a la liga que se colocó en el apartado de comentarios a continuación se presentará la mesa siete ráfaga fuego incandescencia e intemperie ¿qué se requiere de nosotres? gracias ¿qué se requiere ¿qué se requiere de nosotres? ¿qué se requiere